Por fin este año voy a tener vacaciones Si tu vives de vaca Pero mas aun tío Pero porque te han hecho ya un contrato de verdad Ahora te digo pandos Si, tengo un contrato Para largo además Oye pues ya era hora Tendré que hacer un viaje a Madrid Aquí nace rápido Me he echado una cerveza Que lo de Oye igual Rotate Elvis corre para garage igual baneas fácil O alguien Cuanto pasa mas tiempo La gente es mas retrasada Te digo Aquí delante de mi A la izquierda Sube escalera Lo puedes romper desde ventana si vas eh Tio Dale Voy a romper el No que no estoy coño Esta parte lo puedes romper que ya esta roto vale Garaje arriba Lo matais fácil tiene uno Vale Habia otro no? Si voy a buscarle Se ha pirado Me he pinchado Hay una bomb Hackeaste la camp del DC no? Si Y no lo pasé Abajo 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 Si, se va para cuadrado Otro mas eh A ver Uno en constru Me puse a uno En bridge Constru Ventana de punto Y esa ahi Y esa ahi Pasando la puerta Se va la planta, la planta Entran obras No tenemos como la enganaje Esta dando toda la vuelta Si Este pavo tio Por nada Por nada te bloqueo Por que no importa No se es que No entiendo a este cair Como? Recuerda que este juego no funciona Ya, ya, me ha buchillado dándome al Skullboard Te ven en la camara Ha pasado ya a punto Esta en la bomba No le da tiempo Creo que si Bueno dios Uff Me ha mal Yuuu Esco chillada Me da el puto escudo Que es que se Tiene una mira ¿Puedes quitar la mira de baños? Puedes abrir Puedo intentar quitarla Que me han roto un dron ¿Puedes quitar la mira de baños? Acionad un droni Venga tío Vamos a ver que estamos haciendo En balcón podéis estar eh Que he puesto el escudo de oso Se me ha bugueado el dron No puedo quitarla Es una puta mierda esto Coño pero si no han ¿Puedo tirar pegaduras? Vale El gimnasio es un regalo eh Tener una flash solo Se la abro Hay dos en baño eh Perdóname Se la abro uno El gimnasio es un regalo chavales Esta... Solo la otra que uno Vale podéis plantar eh Gracias Me ha matao Nena Tengo otro Alemania ¿Qué haces aquí pedazo de guarro? Alemania, Alemania Dejanos un dron ahí Creo que ya lo teníais Tenemos uno ya Vale, miremos el primero Tienes una cámara valkiria en la esquina Desachivador pronto y activado ¿Pero y este boquete que me ha hecho? No te voy a echar No te quedes quieto No te voy a echar 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 Por super Ya todo No te voy a pisar A ver Y me palco Nasce no te voy a will Ojo el de Fua abajo. Ojo el de Fua abajo. ¿También está Elvis? Preparado carga. Vale, podemos breachar si quieres. Cuando breachéis está el Lesion aquí en el garaje. En Helldiver. Me puseo y te lo coméis. Voy por arriba, voy por arriba. No habrás todo, no habrás todo. ¿Pineo? Por ahí más o menos. ¡Uy! Me ha saltado la guarra. Pero ahí me matan antes de que a suerte. Los abajo conmigo. Estoy muy solo, tío. O la puerta de garaje. No, no lo tengo más. Estoy tan solo en garaje, tío. Se ha muerto al... Te sale puerta de garaje. Falta gente en garaje, eh. Los dos aliados fueron eliminados. Coger el garaje y brechas. Es que no hay que hacer nada más. O sea, nadie se brecha y hay que coger el garaje. Apenas... Sábado jugamos versus Brasil. Si no aparezco ya sabes por qué es esto. Ya sabes por qué también. A Brasil, pero no. No sé. Es que hay mucho fútbol. Que se copa América, que se copa su puta madre. Que se copa Bistón. Que se copa Bistón. Lo más. Defuser. A ver. Había uno en la ventana, eh. Cuidado. Que obsesión tiene el fútbol. De quitarme las posiciones. O sea, de estar en las mismas posiciones que juego yo. Hay una obsesión. Amaro. Alto pay, pues. Abajo del cuadrado, tío. Bueno. Tiene que haber otro ahí abajo. Dime si se hace mal la puerta de grasa. Está en roja. ¿Y este pepó aquí? Roja se salió a la esquina. Tienen que ir a por el defuser igual. Igual es similar a lo que hace China. Vigilando el contenido que construyó. Consume su población. Pero como lo hacían los rojos. Entonces es inhumano. Pero ahora con el pajaporte es algo aceptable. Sube Catwalk. No. Está fuera de garaje. No sé, no sé. Yo creo que está parado, eh. Está más que demostrado que el Noport genera un montón de problemas. De adicción. De mala gestión, por así decirlo. Lo de las relaciones. Bueno, es que no puedo decir muchas palabras, ¿no? Pero... Abusos y cosas así. También desinvoca abusos y cosas así. Hay un documental, si lo queréis ver. Creo que está gratuito para verlo. Que se llama Generación Noport. Pero bien. No Noport. Pero digo Noport. La censura. De Twitch. Y... Cuidado tu culo. A ver, es un poquito casposo el documental. Pero no está mal. Porque te plasma una realidad... Bueno, yo qué sé. En mi caso. Yo soy de las primeras generaciones que tuvo acceso al Noport. Por... En internet. Vaya. Porque... O sea, un Noport un poco más fácil, ¿no? También con móviles. Está que atrás, está que atrás. Ahora está como mucho más normalizado. Claro, todo el mundo lo ve y demás, ¿no? Está como más generalizado. Entonces, bueno. También el documental está bien porque te plasma esa versión de... 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 Pues... De la gente de hoy en día. O sea, de... De lo que es hoy en día tener el Noport tan al alcance. Y que genera. Vamos aquí, ¿no? Tabaco igual. Tabaco... Tabaco sí que no lo entiendo. En plan... ¿No habían subido un cojón el precio de las tarjetillas de tabaco? Pues... Un poco me parece. Más deberían de... Subirlas. Vamos a dividir. Estoy discutiendo que sea un problema el tema de la... Sobre audiencia del contenido más 18. Solo pienso que hay cosas algo más urgentes que controlar las pajar. Sí, pero bueno. Esto es lo de siempre. Siempre hay algo más urgente. Siempre. Y lo que a ti no te parezca urgente, a mí me puede parecer urgente. Y lo que sabes, en plan... Qué es urgente. Pues qué es urgente para un ganadero. Qué es urgente para un oficinista. Qué es urgente para alguien que... Trabaja en... Ya me ha quitado el ángulo. Ha entrado rojas ya, tío. Eh... Van a rushear la habitación de dinero. Es un poco ambigüe, ¿no? No. A ver que está fuera de túnel. No sé qué hace ahí. O sea que es un poco... Se me ha muerto ese. Es un poco, sí. Hay cosas más urgentes. Seguramente sí. Pero tampoco está mal, ¿no? Es que... Ventana. Ventana. Ventanas. Era, otro. Paraольно, malo, malo... veteran. Bueno, 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 bueno... Buena, bueno, bueno, maximum. Radio Asked Vozin leyv코otina Ah les doy cuenta월 enüler. afrontga contigo... ientes a los enemigos. No hay nadie que está c Adventista Teneron Alemania. Alemania. narra el baño del televisión. Si te acercote de ver! Er% exacto en el notes? No hay unwirtschaft en Alemania. Conmigo, conmigo, uno injuró, otro entró el punto. Elvis, entró el punto y el otro ahí... Ah, Dios, era fácil. Había injuré a uno y los otros dos estaban en... En Constru, en Constru. En Alemania no había ni Cristo, estaba yo. ¿Se habría ido o la cierro? No, acá tú ya. Eh... Me cerraría todo. Me cerraría hasta el alma de las personas. ¿Y la rotación por aquí qué pasa? ¿Qué pasa? El pajaporte. Rotación y falta de esos pies también. ¿Dónde hay unos PTT, Elvis? Sí, pues. Te voy a mirar la cámara del garaje. ¿Están tirando PEMS? A Blue. ¿Van a abrir la hatch o qué? La hatch de Blue. Igual un wallbang ahí, Helldiver, a la hatch. Hay uno en escaleras, bajando. Te va, te va, te va, te va. Ah, que... Ah, coño, que eso no lograma, ¿eh? Juanes. La Dega, a lo mejor se tira, ¿eh? Le vi, le vi. Está mal tirado el humo aquí. Ah, hay dos en hatches. Ah, no, solo es. Dos hatches y uno blue. ¿Entro, entro? ¿Qué coño? ¿Uno de vida? Sí, sí, entró otro. Entro en blue. Uno de vida, Layana. Vale. Yo creo que antes de D no la terminé de matar. Esta piña es que he jugado muchísimo humo. Como vaya a otra defensa voy a jugar a guarden, ¿eh? ¿Seguro que nadie más por blue? No, no hay nadie, tenemos cámara. Cocina, sé que hay uno. Seguramente bajan por Main. Pero en Main hay una... Lucy y Zern. Pero Zyber, ¿tú seguro que vives en Argentina? No es Main, desde ahí. Main, ¿no? Sí. Main Stairs, uno. Arriba. Bueno, ese tiene... Comeran la Zorn y todo el rollo. Ah. Ese logramos. Tampoco, Kapkan. Están repando. Sí, lo están reanimando. Encima en... Comedor. Fijaros. Baja una escalera. Está campeando arriba de la escalera. De hecho. Claro, ten... Ah, claro. Espérate, Sara, que hay un... Hay una Zorn que si... Hay Melusis. Hay Melusis. Aguanta, tranquila. Una azul es Veronea. Veronea desde Azul. Sí, preocúpate más de Azul, si en todo caso. Uno baja Azul. Pero va a venir Azul. Baja Azul, ¿eh? Sí, está viniendo, está viniendo. Ahí está, solo quedáis. Ya está. A ver si la Zorn te ha quitado el otro. Esa Zorn siempre mata al pavo que baja. Hay que piquear ahí para nada. Hay varios ahí pendientes. Ahí sale. La verdad. No, chavales. Está el fondo de arriba, tío. No, vamos. ¿ Llego va a ser X Sيفan? Pues no lo sé. Puede que sí, tengo los drops todavía. Está lleno, ¿no? Puede ser que luego después del Rainbow. Esto de las Ranked... Joder, con los humos. Te digo yo que había que pillar a un puto guarda. ¿Qué ha pasado, amigos? Que os he hecho el trip, ¿no? Otro, madre mía. Pero esta gente, ¿cómo juega? Va a abrir, cuidado. Están abriendo como abrí. Me está intentando abrir, pero estoy siendo un poco hijaputa. Me puso la cabeza en la medilla. Sí. ¿Puedo abrir el bridge? No, 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 no. Está en el bridge todavía. No, pero puede. No, está muy low, tío. Está afuera, esperando al pick. ¿Cómo he tocado esta? 20 de vida. Qué musico te tiene maestro, tío. Fua. Tengo ahí la rabia enchufada. Está droneando. La rabia. ¿Qué drone? Te va a dar, eh, maestro. Yo creo que te tiene ventaja ahí. Ojalá. Es que te tiene ventaja ahí. El rabia te da más afuera. Ya entrará, ya. ¿Qué pasa hoy con hacer la sombra, chicos? ¿Podéis dar a la gente? ¿Qué pasa hoy con hacer la sombra, chicos? Hoy es el día de la sombra. Está todo el mundo haciendo la sombra, los enemigos. ¿Meterle piso un poco así? ¿Azules? 15 segundos. ¿Azules, eh? Faltan 10 segundos. Objetivo, ve, ve, ve. Objetivo. Enemigos eliminados. Ah, les falta uno. Lo último es Valkyria. Están intentando ponerle ahí. Ahí abajo, eh, en la ventana. Vale, le das tú. Te lo pido. Voy a ver si me hay que parar ahora. Rompido el dron. ¿Sigue la ventana? No, no se ha metido. En lugar de estar haciendo respawns. No subes caloras rojas. En el rock, creo. Está ido para arriba, eh. Bien, a ver que la haces. No, no. En lugar de estar haciendo spawns. Si hubiese puesto a reforzar este. Puedo abrir fácilmente. Creo que nos podemos meter fácil en el... No hay nada, no hay nada. Tienes eso, ¿no? Ojalá el diver voy a hacer presión en ventanas. Hostia, toda la peña que hay aquí, tú. Por eso creo que puedo rosear. Me la pega, tío. Hay uno en construo, otro en dinero. Aquí de Wild Van, maestro, si te metes en rojas lo matas. Se está moviendo un poco. Está como más o menos por ahí, por la derecha del píndulo. Un pelín. Ahí, ahí. ¿Has dado? Muerto. Está entumbado, ¿vale? Está tumbado como ahí. ¿Vale? ¿Vale? Vale, muy buena. Tachanka en colchones, Elvis. Se echa para atrás. No hay nadie en baño. Están curando. Acaba de entrar baños, tío. Qué mala suerte. Tachanka en el dron. Jal, jal, dron. En la esquina ha roto dron. Y otro en baños. Tachanka está encerrado en construo. Te corto la rotación. Tienes que sacar al de baño. Ponte de pie. A ver si va a pasar agachado. No. Tenga en baño es el doco. Lo puedes tocar. Está ahí. Le baño es muerto. Chill, chill. Alemania. Alemania en rotación. Cortale, que no pase por ahí. Ahí hay Twitch. Corta. Ha pasado, ¿no? Ha pasado. Se ha metido un punto. Bueno. Y... ¿Qué estaba haciendo? ¡Opa! ¡Gracias, gracias! ¡Empetacular! ¡Suscríbete al canal!